A ver, su atención, por favor, su atención, tienen que tomar un pedazo de papel de baño a ojo de buen cubero, y al final, la que le atine al diámetro de la panza de Isabel, se gana un premio. ¡Vuelta, vuelta! A ver, checale, ahí está, vas. Tú eres la segunda pregunta. ¡No! ¡No, no, no! Ya tienes que probar Llegó la hora de abrir los regalos Espérense, espérense Que Isabel adivine lo que hayan quedado regalos, ¿va? No, tú A ver, primero ¿Qué está aquí luego? La nozanta Sí Ay, no sé No, 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 no A la nozanta A la nozanta ¿Qué es? No sé Es un ruido así como Como una sola Son ajas Sí, claro Que lo abra Que lo abra Que lo abra ¿A quién se le pudo ocurrir algo tan perverso? Lo bueno fue que me acordé Que nuestro vecino es veterinario Y nos pudo ayudar Bueno Yo me encargo del animal Muchas gracias por atraparla De verdad no sabe cómo De nada Con permiso ¿Usted recibió el regalo? Así es ¿Y no recuerda cómo era la persona que se la dio? Era una mujer Traía lentes oscuro Y una mascada O sea que no podría describir cómo era No Y la verdad Acababan de hablarme Para avisarme Que había una fuga En el estacionamiento Y no le puse atención A esa mujer Bueno, no, no No se apure Mire No fue su culpa Gracias Permiso No cabe duda Esto lo hicieron con toda intención ¿Pero quién? Porque por fortuna El animal ese No murió a nadie Pues sí, gracias a Dios No pasó a mayores ¿Y sabe el quién mandó eso? Lo que quería que pasaras un mal rato Híjole, perdóname Es que ya me tengo que ir No te preocupes, Andrea Y de verdad Gracias por todo No, pues no Gracias a ti Gracias, muchas Gracias, Diego Bye, Tere Nos vemos, Andrea Mucho gusto Igual Pita ¿Pero quién pudo haber hecho esto? Para mí Que la idea de traer esa víbora Fue de aranza ¿Qué? No, no, Gaby No, una cosa es que este Molesta conmigo por lo de la cuna Pero esto Esto sería demasiado Me cuesta creer Que el coraje de aranza Ay, ha sido tan grande Como para llevarla a esto Y que haga esto No puede ser Pues Si lo que buscaba Era vengarse Lo ha conseguido No No, perdóneme Un momento No podemos dar por sentado Que aranza fue la responsable Ay, Isabel No, es que no, mami Si no fue ella ¿Quién más? Pues no lo sé No sé Perdón Pero todo indica que fue ella Pues yo me niego a quererlo No Perdón que insista Pero ya no hay más Después de lo que hizo con la cuna Es evidente que aranza te odia ¿Y qué mejor que demostrártelo De esta manera? Bueno, vámonos Isa, te llevo Ay, nosotros también Nos vamos Quedamos de casa Dios mío Por favor, Isabel No le des más vueltas Te tienes que cuidar De seguro farás Gracias, amor Cuídate Ay, no, no No, no, no Tranquila Adiós Vamos a descansar No fue espantoso, Arturo Amor, ese animal se movía Por todo el salón Y todas las mujeres Estábamos gritando Y con el peligro Que nos mordieran No, no tienes idea Fue Tranquilízate Lo bueno es que no pasó a mayores Sí, sí Pero El punto es quién se atrevió a hacerlo Es claro Porque para broma Fue de muy mal gusto Amor De verdad, mira Yo no quiero acusar a nadie ¿Tú tienes idea De quién pudo ser? Sí ¿Quién? Fue aranza ¿Qué es eso? Amor, te digo que no la quiero acusar De verdad, pero Mi amor Después de lo que hizo con la cuna Es muy lógico ¿Y según tú ¿Por qué es lógico? Pues porque como tú La descubriste La descubrimos La hizo como venganza Porque la argañaste Además la mujer que lo llevó Iba casi disfrazada Para no ser reconocida ¿Y eso significa Que fue mi hija? Además la caja No tenía tarjeta No dijeron de parte De quién era el regalo A ver, a ver Me queda muy claro Que alguien quiso molestarte Y arruinar tu fiesta Pero eso no quiere decir Que fue aranza Pero, bueno Tal vez no la llevó personalmente Pero me la hizo llegar Por eso fue Que no llegó a mi baby shower Ella fue Arturo Fue ella Basta, Isabel Yo no voy a permitir Que sigas levantándole calumnias A mi hija En verdad ¿Crees que mi intención Es difamar a Aranza? Es que la estás acusando Sin tener pruebas ¿A ti te consta Que fue ella Quien compró ese animal Y lo llevó a tu fiesta Para asustarte? ¿Estás segura Que la mujer Que llevó el regalo La que traía la pañoleta Y los letras oscuros ¿Era Aranza? No Pero sabes que Podemos preguntarle A Gabriela Si en su edificio Tiene cámaras de seguridad Y en una de esas Quedó grabado ¿De quién se trata? Me parece muy buena idea Bueno Pero hasta que tú Demuestres que fue Aranza Te pido por favor Que no discutamos más el tema Me parece muy bien Me parece Muy bien Solo quiero que me digas Qué va a pasar con la cuna ¿Eh? Pues entiende Que es la misma situación Ni a ti ni a mí Nos consta que fue ella Quien la despedazó Pues yo no sé Pero lo que sí te puedo decir Es que para mí Aranza sigue siendo inocente Hasta que alguien Demuestre lo contrario Me parece muy bien Que defiendas a tu hija Así debe ser Arturo Pero espero que tu amor De padre no te ciegue Y puedas ver las cosas Como son Y yo espero Que tú por lo menos Por un instante Te pongas en mi lugar Porque yo estoy Entre la espada Y la pared Y quiero que entiendas Que lo único que yo quiero Es que haya armonía En esta casa Sí, sí Que haya armonía Pero no es defendiendo a Aranza Como la estás defendiendo Así de esa forma No lo vas a lograr Arturo ¿La vas a acusar otra vez? No, no Por supuesto que no Ya vi que para ti Lo que yo diga No tiene ningún valor No seas dramática Se trata de que hablemos Como adultos Que platiquemos Como gente civilizada Por supuesto Mira yo mañana Hablo con Gabriela Para ver lo de la cámara De seguridad Y sabes que ya no quiero Seguir discutiendo contigo Porque los dos Estamos muy alterados Y así no vamos A llegar a ningún lado Y podemos decirnos cosas De las que después Nos podamos arrepentir Ay señora Me da tanta pena Que usted y el señor Hayan discutido Nunca pensé Que Arturo y yo Pudiéramos Llegar a hablarnos así De feo Pues yo creo Que usted debería De tomar esto Con mucha calma Porque todas esas Preocupaciones Y corajes No le hacen bien A su bebito Ay Lucha Tienes razón Antes que nada Debo de pensar En esta criaturita ¿Verdad? Y confiar De que todo Se va a arreglar ¿Quiere que le prepare Un té? Sí por favor Me lo traes aquí Ahí también Me traes un libro Que tengo en mi bureau Lo quiero terminar De leer Sí señora Con permiso Gracias Voy a estar tranquila Te lo prometo Aparte de lo que me pidió Pues Gracias Le traje una cobijita Por si le da frío Mientras está leyendo A ver La tapo de una vez Gracias Qué linda Gracias Ay quiero decirle Que la señorita Gabriela Me dio a guardar Unos algodones de azúcar Pues Por si se le antoja Esa amiga mía Siempre tan al pendiente De mí Oiga Pues viendo lo que batalla Para caminar Por el tamañito De la panza No cree que ya es hora Que le contraten Un chofer Ay Lucha Pues sí Sí tienes razón Mi intención Es seguir trabajando Mientras pueda Pero Pero sí Sí voy a necesitar Alguien que por lo menos Me lleve y me traiga Ay Que le ayude a cargar Cosas pesadas Muy importante ¿Verdad? Pues mira Mañana voy a hablar Con Gabriela Para ver si conoce Alguien de confianza Bueno La dejo leer Y si necesita algo Pues me pego un grito Yo todavía voy a estar despierta Un muy buen rato Gracias Lucha Con permiso señora ¿Quién habrá llevado La serpiente? ¿Por quién? Isabel Tengo que hablar contigo Claro Te escucho Es Es sobre la cuna Que vienes a reconocer Que tú le hiciste pedazos Sí Y no sabes cuánto me arrepiento Bueno y qué hay Con respecto a la serpiente Te juro que eso sí No fui yo Por favor Perdóname Te juro que estoy muy apenada Y lo de la cuna Sí fue una reacción De celos Estúpida Pero lo de la víbora No fue obra mía Te lo juro Te lo juro Por la memoria De mi mamá No fue No fue No fue CC por Antarctica Films Argentina